En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando ven que ya echan brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Igualmente ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Tenemos una necesidad muy profunda y constante de conocer nuestro principio y trazar nuestro fin. Estamos buscando la fuente de una vida que no se termina, que perdura. Siempre queremos colocar a Dios en el centro. Pero no siempre y el principio y el fin y la vida y nuestro Dios se llama Jesús. No es el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores porque nos dejamos confundir tan fácilmente por el reino del mundo y por los reyes del mundo. Que puede ser el poder, el placer, que puede ser la fama, la comodidad, el materialismo. Entonces en esta búsqueda constante, ahora cuando estamos terminando el año litúrgico, es poner nuestra vida en nuestro Rey, nuestro Dios. Descrito a través de la profecía de Daniel, cuyo poder es un poder eterno y no cesará y su reino no acabará jamás. Pero cuando comparamos los reyes del mundo con nuestro Rey, hoy por ejemplo, el viernes cuando llegamos a contemplar el Gólgota, entendemos que su corona que duele marca nuestra vida con el amor eterno. Y esta corona del Gólgota se transforma luego en la corona de gloria. Y su trono tan humilde y sencillo, tan marcado por la pasión y sufrimiento, es decir, la cruz, luego se transforma en el trono de la gloria del Padre Celestial. Y nosotros estamos aprendiendo que el reino de Cristo no es de este mundo. Y las reglas de su majestad y gloria son tan diferentes que la gloria de la realidad que nos rodea. ¿Cuántas veces nosotros hemos pronunciado que el reino de los cielos está cerca? Y lo hemos pronunciado incluso las últimas semanas cuando las lecturas nos enfocan a la realidad del poder de nuestro Dios. Y cuántas veces inconscientemente hemos pronunciado, venga a nosotros tu reino, cuando rezábamos la oración del Padre nuestro. Hoy a través de la liturgia queremos entender lo que nos acerca a nuestro Dios y a su reino. Queremos dejar todo aquello que no tiene valor. La experiencia propia del hombre con el tiempo empieza a servir como un colador que deja solamente algo, que tiene un valor sobrenatural y desecha todo aquello que antes nos preocupaba, nos llamaba mucho la atención pero finalmente nos dejó cansados. Porque queremos parecernos este hombre que encuentra un tesoro en la tierra y vende todo lo que tiene para obtener lo encontrado. Cuántas virtudes han de adornar, mi corazón el consagrarse en el altar. El Dios indefenso que ha nacido en un portal, que ha muerto en la cruz para las almas salvar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Me reino ante ti, Jesús, me reino ante ti. Con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón. Me reino ante ti, mi dulce Jesús, me reino ante ti. Oremos, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.